Las peleas entre la policía y los manifestantes estallaron el miércoles en París, cuando miles de personas se reunieron para las manifestaciones del primero de mayo bajo estrictas medidas de seguridad. Se vio a los manifestantes arrojando piedras y bombas de fuego hacia la policía y rompiendo ventanas en una camioneta estacionada. La policía utilizó gas lacrimógeno para controlar a la multitud. Las autoridades francesas anunciaron estrictas medidas de seguridad para los manifestantes del primero de mayo y el ministro del interior dijo que existía el riesgo de que activistas radicales pudieran unirse a manifestaciones antigubernamentales con chalecos amarillos y trabajadores sindicales en las calles de París y todo el país. Se esperaba que más de 7.400 policías fueran desplegados, ayudados por drones para darles una visión general de las protestas y una forma más rápida de evitar la violencia potencial. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.